Poner, poner, poner. Navidad, 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 Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Ay, gente, oye, veanme. Estamos todos con la cabeza donde que Papa Noel, que Navidad, que la bomba cerrada, que Año Nuevo, que... No compré ningún regalo. El martes, ya el martes. Yo mañana yo que el centro con Anita. No sé cómo voy a hacer. Ahí va. Ah, esa es la... Mira cómo se ríe, Olima. A ver. Que tira, 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 que tira Vamos, me hiciste que adorce Son veinte Ay, no me están Te hiciste que adorce Estuviste muy bien En el próximo bloque lo voy a volver a intentar Señores, estamos con la mente puesta En Navidad, se pintan las uñas de rojo, dorado Todo es Navidad Les voy a contar un chimento acerca de Papá Noel y su vestimenta Pero antes Le dice Papá Noel a los reyes Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Tiren, Renos, tiren Antes, antes Tenemos información muy importante Porque estamos todos como locos comprando Porque, a ver, se ha vuelto un día realmente comercial Y solamente regalo, regalo Yo no voy a hacer regalo a nadie, no me jodan No, mentira, alguna cosita Y se arma la pelotonada de gente Todos queriendo comprar y comprar Entonces Flavia Foch nos tiene la noticia Que a todos nos interesa Claro que sí, tengo la información Mañana, por ejemplo, puedo ir al centro Mañana puedo ir al centro El 21 de diciembre va a estar abierto Hasta las 18 horas Horario extendido El domingo, 22 Va a estar abierto solamente hasta mediodía Es decir, media jornada laboral en el centro Yo he puesto música de noticiero El 23, el lunes 23, señoras y señores Va a estar abierto en horario normal El centro con una apertura máxima Hasta las 12 de la noche Viste que hay locales que se extienden Lo que más quiere saber la gente El lunes es día hábil Obviamente que abre Pero se extiende ¿Se puede extender a eso y vapor? Sí, cada comercio elige, obviamente Pero lo que más quería saber la gente Era sobre todo el domingo El sábado sí van a abrir hasta la tarde El domingo abren, señoras Salvo que el señor del macerero El barrio tenga ganas de laburar Y no abren Claro, exactamente Y además la Cámara de Comercio Está realizando entrega de jupones Todos... Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Jupones, que tire, que tire, que tire Le regalan descuentos Para que vos hagas tus compras En la zona céntrica Así que le voy a mandar un beso A mi amiga Marina Moreno De la Cámara de Comercio Que nos brinda toda esta información O a retirar los cupones Que nos tire unos cupones En los distintos estandos centros Ahí están Y va a estar Papá Noel Ah, hoy estuvo Papá Noel Así que ya sabes Vas a la Cámara de Comercio O a los estandos centros Y pides tu cuponera de regalo Hablando de Papá Noel ¿Qué pasó? Papá Noel? Papá Noel? O sea, Papá Noel Yo les digo una cosa No, no, sí, estoy pensando ¿Complicado cuando la paternidad? Hay un misterio Hay un misterio resuelto Arranca o no arranca ¿Qué pasó? Hay un misterio resuelto ¿Trabajará el huevo? Pero, ¿hace la vida de la víspera? ¿Quién no gusta huevo para la comida? ¿Para la salada? Claro ¿Puede serán? ¿Por qué Papá Noel viste de rojo y blanco? A todos nos viene automáticamente Lo mismo que sucedió con mi nombre Que mi nombre viene de la bebida cola Yo ya les conté Bueno, lo relacionamos a Papá Noel ¿Con qué? Con el... ¡Ah! Y la Coca-Cola ¡Vuelve! ¡Qué sopea! Y la cola refrescante Este... Y Papá Noel bebiendo una cola Y decís ¡Ah! Blanco rojo No, señores No es así Pero tampoco no es que no es tan así Porque ahora le vamos a aplicar con infosboche Existe el mito urbano que asegura que sus colores Se los otorgó la publicidad de esta bebida cola Sin embargo Su origen remonta A un obispo cristiano del siglo IV O sea Papá Noel se volvió uno de los personajes más emblemáticos En la cultura occidental Un hombre gordo Con barba blanca Y uniforme navideño Hay algunos pequeños a quienes le da temor Mientras a otros Sí, ¿no? Les da como ¡Ay! Ahí viene el viejo de barba blanca Y a otros les causa emoción A mí me da miedo que esté tan abrigado Pobrecito Porque claro Acá estamos como en la parte del sur Es calor 39 grados nos espera para Navidad Imagínate Claro En el hemisferio norte En invierno Acá es verano, gente O sea, de pifiar Además tampoco tenemos chimenea Para que entre por la chimenea Papá Noel en Zunga ¿Hay que inventar un Papá Noel Para el hemisferio sur? Para las fiestas? ¿No me hubo una buena idea? Se ha inventado Pero es muy fuerte el banque Las calles se tiñen de rojo y blanco A medida que se acerca el 24 de diciembre Sin embargo, a veces nadie se pregunta ¿Por qué la elección del rojo y el blanco? También a veces un verdecito relacionado a los pinitos Este... Muchos piensan, como decía Que el look lo estableció la marca de gaseosa Pero no, gente Al principio de la década del 30 La bebida cola buscaba aumentar las ventas Darse a conocer a nivel mundial Fue así como acudieron a un talentoso ilustrador Pero antes les cuento Me tildé Ahí está El origen del rojo se remonta En San Nicolás Un obispo cristiano Nada que ver San Nicolás con Santa Claus Santa Claus ¿Claus? ¿Es Nicolás? No No, Santa Claus Ah, no me ponga Luis Me hace Ese es Papá Noel, quiero yo Ese es Papá Noel El hemisferio sur En Zunga, Luis Mi amor Gordito, pero en Zunga Cómo me gusta Ay Luis, me voy con los renos y todo Un obispo cristiano, San Nicolás De origen griego del siglo IV A eso se remonta Él vivía en Antolia En los valles de Licia Lo que sería ahora la actual Turquía En sus ceremonias Era representado por los colores rojo y verde Pero un poquito de relación tiene El hecho de que después la bebida cola Tomó esto como referencia Vio como le estoy analizando la noticia Sí, lo popular hizo Claro, y lo hizo popular Porque recurrieron a un ilustrador comercial Haddon Sandblom Él mismo realizó una serie de dibujos en el poema De Clement Clark Moore De 1822 Hace cuantos años Llamado Una visita a San Nicolás Así fue como los bocetos de las icónicas publicidades Se basaron en la vestimenta del obispo cristiano Por lo tanto, a pesar de que la bebida cola No haya sido la mente maestra A la hora de pensar el look para Papá Noel Fue la responsable de hacerlo visible En la cultura occidental y popular Me encanta O sea que, digamos, se lo debemos a este ilustrador Bueno, ¿por qué fue siempre tan gordito? ¿Quién? Papá Noel Sí, porque lleva camuflados regalitos y cositas Ah, ahí vuelve a los regalitos Ah, y un pedacito de la canción que hicimos con El señor Roberto Carabajal Apundo todos los chicos de Vinales Paul Estamos como, imagínate El piñito de Navidad Con regalitos Todos en peso Compras en peso, obviamente Bueno, un baile La familia, los niños jugando y gritando No, no, papá ¿Cuándo viene Papá Noel? ¿Cuándo viene Papá Noel? Ahí va Una copita de champán para venir a las 12 o'clock Sí Ya dará las 12 el mismo reloj Que tanto nos conoce en la celebración Y dará las 12 el mismo reloj Juntos como tantos veces Brindan los dos Ay, no parezco... Como un gran culo Mucho amor y paz No, Amy, no Me hacé a acordar esta... Yo me voy a acordar ¡Quimén! No me acuerdo Ojalá cantara como ella No, Barbara Grayson tampoco La que canta en... Ah, espé, lo corrió Córtame la misma Háganlo que puedo, sabe Porque tengo una mala noticia hablando de Luis Miguel ¿Qué pasó? Ay, gente Para todas las fanáticas de Luis, mi bla, 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 bla ¿Partió? No Les quiero contar una cosa Dicen que no es el verdadero ¿Qué? Dicen ¿Les encantó la serie de Luis Miguel a todos, viste? Sí Bueno, yo ayer tiré una puntita nomás Que decía No participará en la segunda temporada Ah, no Es lo que usted imagina No, no, no Diego Boneta se dio el lujo De confirmar que no participará En la segunda temporada de la serie De Luis Miguel La serie de Luis Miguel fue uno de los éxitos más grandes del pasado 2018 para Netflix Boche Sato ¿Y qué pasó con este chico? Justamente, gracias a la interpretación del cantante por Diego Boneta Salto a la fama mundial Gracias al talento Y principalmente a su parecido ¿Y qué va a hacer? Te voy a ir a vender huevo ahora Bueno, yo, mira Quiero creer que se trata de una cuestión de paritarias No están arreglando el número Como saben que la gente lo quiere Debe estar insistiendo por ahí Pero a título personal Vamos a ver qué dice la información Porque hay que ver qué va a pasar en este caso Recientemente se confirmó Que Boneta se va a ausentar de la próxima temporada De esta producción Luis Miguel 2 Será el título Bueno, sí ¿Cómo le van a poner? Ah, se jugaron Ya, Luis Miguel 2 Coge la mire Luis Miguel 2 El título de la nueva tanda de capítulos Que llegará a la plataforma de streaming próximamente ¿Próximamente? Proximamente Proximamente Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Es que papá no habla así La misma va a comenzar a ser filmada el próximo 5 de enero del año 2020 O sea, falta un montón para poder verla Boneta se encuentra al tope de popularidad de su carrera Así que vamos a ver qué pasa Con su participación en la película de la saga Terminator No le van a faltar ofertas ¿En Terminator están? En Terminator Chicos, qué saga No sabía que se venía otra vez Se venía ¿Y qué el pide hace de... De Silver Star? No, de... ¿Cuál era? No, 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 no Tiene un papel Pero no No es uno de los centrales Aparentemente Muchos creen que su ausencia es un buen signo Ya que se rumorea que esta nueva temporada No va a ser lo que fue la anterior O sea, no va a tener tanto éxito Viste cuando algo es bueno Y tratan de estirarlo Para ver si ganan más dinero Es lo que pasó con la Casa de Papel Temporada 1, Bárbara, temporada 2 Bárbara, temporada 3 Seguí a la mitad del primer capítulo No lo aguanté y no lo volví a ver Yo creo que este pibe se avivó Y dijo, esto no va a ser lo mismo Gente, lo que no va a ser lo mismo Este programa después de la pausa Porque acaba de llegar Vinales Folk Y se viene la presentación de nuestro último single ¡Gracias!